¡Mira, perdona, Enesí, dentro del área de Buzón! ¡Ruja la pantera en el León! Cambio en el Sevilla, se marcha a morir, ¡Entra! ¡Va a debutar con la camiseta sevillista en Nesiri! Bueno, en el Sevilla me parece un equipo bueno, y mi objetivo es meter goles y trabajar, y eso es el trabajo, lo más importante. La frontal para el pecho de Ronnie, le pega, le queda Lugtellón, ¡Lug, Lug, Lug, Lug! ¡Nesiri, gooooool! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El árbitro se lea jugando el Sevilla. Jordán para Lucas Ocampos, va al argentino a la derecha. Toca a Lucas, se mete en el área, aunque está escorado, viene Nesiri en segundo palo, levanta la cabeza, la prueba para Nesiri, viene Yuseef! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Sevilla! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Remate, gol, 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 gol! ¡Tenían para Nesiri! ¡Mira, que cae la frantera! ¡Mira, Nesiri, Nesiri, Nesiri! Juega la réplica, Nesiri, 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 Nesiri. ¡Gol, gol, gol, gol! Fernando para el Nesiri, está rodeado por cuatro jugadores. Se va de uno, se va de otro. ¡Madre mía, madre mía! ¡Gol, gol, 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 gol! Mira en Sevilla en el ataque. ¡Gol, gol, gol, gol! Para el lanzamiento, la pone Suso, la entrada. ¡Gol! ¡Para Nesiri! ¡Gol! ¡Nesiri en el mano a mano! ¡Nesiri en el mano a mano! ¡Va a marcar, va a marcar! ¡Gol, gol, gol, gol! Centro de Rakitic. ¡Nesiri! ¡Gol! Ahora el pase para Nesiri. Buen pase para Nesiri. Contra Nesiri, se va del porter. ¡Nesiri, gol, 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 gol! Mira qué buen ataque en Sevilla. Suso en profundidad para Nesiri. Va Nesiri, 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 Nesiri. El recorte. Nesiri, vuelve a recortar el gol. ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Qué pase para Nesiri? ¡Gol! Ejecuta Acuña, la pelota al remate Nesiri. ¡Gol! Buscando ahora a Nava, la busca lo encuentra Nava. Dentro de Nesiri, dentro de Nesiri. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Qué buen balón ha cogido de Gatito! Desde la derecha la ponemos, la ponemos, la ponemos, la ponemos en el Ciri. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol! 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 Mira, dentro de Navas, Ken remata, ¡gol! 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 Que somos los leones de esa puta competición. ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! Muchas gracias por todo, por este cumpleaños tan precioso. Bueno, ha venido con unos regalos, que era la Copa. Y nada, muchas gracias a todos y a la afición. ¡Suscríbete al segundo número de regalos! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Ejevía!